Presidente, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque el conflicto entre Rusia y Ucrania también nos afecta, no sólo en los fertilizantes, nos está afectando en el maíz, sobre todo porque tenemos mucha importación de maíz, de trigo, el trigo también nos está afectando, esta importación de Ucrania y de Rusia nos está afectando y de la cebada, que es un insumo para las cervezas. Ya la Asociación de Cerveceros de Tamaulipas ya dijo que va a haber un aumento, porque creo que la cebada es el 80 por ciento, la produce en el mundo, la produce Ucrania. Entonces, ¿qué se va a hacer? Ayer usted hablaba de algo que a mí me pareció muy importante, de una regionalización. Entonces, no sé… Pues eso es lo que estamos proponiendo al gobierno de Estados Unidos, el fortalecer toda la actividad productiva comercial en América del Norte en una primera etapa y luego en toda América. Ayer hablé de eso con Lula, de cómo pensar no sólo en el sueño bolivariano de la integración de América Latina, del Caribe, sino de la integración de América, es un cambio de política. Se ve como algo muy difícil de lograr, porque durante 200 años ha habido una política de falta de respeto hacia los países de América y también de mucha desconfianza hacia países fuertes. Entonces, tenemos que buscar un acuerdo. Y como sucedió en Europa, que primero fue comunidad europea y luego la unión europea, lo mismo en América, tenemos mucho potencial para ser autosuficientes, para producir en América lo que consumimos en América, no depender de otras regiones del mundo. Tenemos fuerza de trabajo, tenemos fuerza de trabajo, tenemos tecnología, muchísimos recursos naturales, un mercado, una capacidad de consumo que es la más importante del mundo si se integrara a América. El ingreso per cápita, el ingreso por persona en América es superior al ingreso per cápita en Asia y en Europa. Entonces, ¿por qué no la integración con respecto a nuestras soberanías llegar a un acuerdo? Primero, primero, América del Norte, eso lo estamos planteando. Además, es necesaria la integración, porque de lo contrario, ya lo vimos ayer, en lo productivo y en lo comercial, va a seguir aumentando el rezago con relación a Asia y en especial con relación a China. Eso no conviene. Necesitamos mantener los equilibrios, así como no estamos por guerras comerciales, tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando hay un crecimiento desmedido de una región que se puede convertir en una amenaza de dominación. No queremos hegemonías, ni en lo económico, ni en lo político y mucho menos en lo bélico. Entonces, son importantes los equilibrios y eso es lo que estamos queriendo que se acepte en el caso de Estados Unidos, de Canadá y en toda América. De eso hablamos con Lula ayer y va a requerir de convencer a quienes tienen… ...desconfianza sobre la actitud de la actitud de la violencia, 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 de la violencia. En toda América. De eso hablamos con Lula ayer y va a requerir de convencer a quienes tienen desconfianza sobre la actitud de intervención, de falta de respeto a las soberanías y de convencer también a los que han sido hegemónicos, de que ya no es el tiempo de antes, que ya no es el tiempo de los espías y de la promoción de los golpes de Estado y de poner y quitar gobernantes a su antojo o de los bloqueos, todo esto que se usaba en la Edad Media. Ya no puede ser así, tiene que llevarse a cabo un cambio que es complejo, sí, pero para eso están los diplomáticos, ni los hombres de Estado, ni los hombres de Nación, pero sí es necesario un replanteamiento. Y ayer hablábamos de algo que es importante, no estar pensando… Yo creo que una de las enseñanzas mayores del auge económico en China es que ellos tienen una planeación de mediano y de largo plazo. Y ayer hablábamos de eso, no pensar en la próxima elección, cómo ganamos en la próxima elección, no pensar en la próxima generación. Eso es lo más importante, si no hay esa visión se van a seguir generando desequilibrios en el mundo y no nos convierte. Muchas gracias, señor presidente. Adelante.